¿Qué es el estudio sobre la terminología? Felipe Jerez, que se denomina la estampa al servicio de la ciencia, evolución histórica y desarrollo técnico. Felipe Jerez fue becario de colaboración del Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad de Valencia desde 1992 al 93 y becario de la Institución Valenciana de Estudios de Investigación en la Diputación de Valencia del 96 al 98. Licenciado en Geografía, Historia y Doctor en Historia del Arte en el 98 por la Universidad de Valencia con la tesis Los Artistas Valencianos y la Ilustración Histórico Natural y Médica. Es docente desde la Universidad de Valencia desde el año 92, tanto de la licenciatura como del grado en Historia del Arte como el máster en Patrimonio Cultural. Desde el año 13 es profesor titular de la Universidad en el Departamento de Historia del Arte. Sus líneas de investigación se centran en el grabado y los distintos medios de ilustración. Lo del grabado ya no sé si lo vamos a volver a decir. En especial científicos y valencianos, en temas iconográficos, así como en el arte figurativo valenciano de la Ilustración y del siglo XIX, fotografía antigua y patrimonio artístico. Ha participado en varios proyectos de I+.D. y ha sido comisario y coordinador de diferentes exposiciones. Fue secretario de redacción de la revista Arts Longa y desde 2014 fue su director. En 2008 asumió la Secretaría Académica del Departamento de Historia del Arte y en 2014 fue elegido director. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Muchas gracias por su asistencia. Quiero manifestar mi agradecimiento a Ana Ros y a Margarita González por invitarme a participar en este seminario. También a María José Suárez por acordarse de mí. Y quiero felicitar al Instituto de Patrimonio Cultural de España por su compromiso y labor en la preservación del patrimonio histórico. Y con este fin, organizar actividades formativas tan diversas e interesantes como la que nos reúne estos días. He preparado una charla que mezcla aspectos generales del arte gráfico en su desarrollo histórico-técnico con más de un centenar de ejemplos relativos a la estampa científica. Concretamente las de tema histórico natural y médico. Asunto en el que llevo investigando 25 años. Quedan fuera, por tanto, numerosos campos de la ciencia y la técnica, donde la estampa también tuvo protagonismo y se generaron obras muy destacadas. Confío en que sea de su interés. Atendiendo al gran número de imágenes y de información que quiero trasladarles y del tiempo del que disponemos, abróchense los cinturones, que empieza un viaje fugaz que trata de recorrer esta historia para mí apasionante. El grabado capaz de obtener imágenes o signos repetibles con exactitud fue desde sus comienzos un instrumento fundamental para la transmisión de cultura. Como es sabido, las piezas básicas para llevar a cabo el proceso de multiplicación de las imágenes, es decir, el papel, la tinta y el sistema de grabado en madera, llegaron a occidente desde China. Posteriormente, en Europa, se dieron otros avances que facilitaron la aplicación para reproducir tanto imágenes como textos y que mejoraron la calidad de los resultados. El arte del grabado quedó plasmado en estampas sueltas, seriadas o como ilustración del libro ya fuese de bloque o tipográfico, mostrando asuntos como el juego, la devoción religiosa, la ciencia, la narración de sucesos, los poderes políticos, el retrato, el adorno, el documento, la creación artística, etc. Los principales focos de producción se situaron inicialmente en Alemania, Países Bajos e Italia y de modo similar a la expansión de la imprenta, se fueron extendiendo progresivamente por Flandes, Francia, España o Inglaterra. Con el paso de los años, a raíz de las nuevas necesidades que surgieron en cada periodo y la evolución del conocimiento, se desarrollaron distintas técnicas basadas en la talla, la incisión o la preparación de diferentes materiales, capaces de producir resultados y efectos distintos, ajustados a propósito del autor, del comitente o del receptor. Las características principales de la estampa favorecieron la dispersión de las obras por número, economía y transporte y también la imitación de sus contenidos. Sin embargo, su fragilidad material, usos prácticos, la falta de aprecio y de cuidados técnicos ampliaron su vulnerabilidad y contribuyeron a su deterioro o destrucción. Por fortuna, hoy en día, siguen conservándose numerosos ejemplos en mayor número aquellos que formaban parte de libros encuadernados que han protegido mejor su contenido interior. Al margen de su indudable valor artístico y otras funciones propias de la estampa, las ilustraciones resultantes de este preciso sistema de comunicación se convirtieron en una herramienta de apoyo ideal para los conocimientos científicos de tipo descriptivo, aunque costó tiempo adaptarse a los límites técnicos. El grabado permitió acercar la ciencia a un mayor número de personas mediante la edición de ejemplares homogéneos de libros ilustrados. En cierto modo, la estapa científica suplió a la pintura y al dibujo original empleados desde la antigüedad para ilustrar los textos manuscritos de difusión limitada y se apoyó en ellos, usándolos como modelos para poder difundir su contenido. La botánica, la zoología, la anatomía, utilizaron frecuentemente ilustraciones para complementar sus descripciones. El auxilio de la imagen para explicar los detalles y las características de una determinada especie vegetal o animal, frágil, efímera, cambiante, salvaje, distante, o de una parte interna del cuerpo humano, enfermo o sano, no visible fácilmente, fue incrementándose con el paso del tiempo. Desde la antigüedad, un autor como Plinio, el viejo, ya se planteó los problemas para imitar correctamente la naturaleza a través de la pintura. En su Historia Natural, escrita en el año 77 d.C., señalaba que la pintura es engañosa, pues los colores son muy numerosos, sobre todo si quieren rivalizar con la naturaleza, y a menudo se ven alterados por los diversos azares de la copia. Además, expresaba que no era suficiente pintar algunas plantas en un momento determinado de su vida, pues las plantas cambian de aspecto a lo largo de las cuatro estaciones del año. Hasta la expansión del sistema de grabado en el siglo XV, la ilustración de los textos manuscritos estuvo reservada a la pintura. Todo el proceso de elaboración de los códices, que hay siempre copias y relaboraciones de textos anteriores, se llevaba a cabo en los escriptoria o talleres de amanuenses, incluida la iluminación o representación pintada mediante colores diluidos en agua. La elaboración manual de cada ejemplar produjo obras heterogéneas de difusión limitada a la calidad y la precisión de las pinturas que ilustran los códices manuscritos de asuntos científicos desde la antigüedad hasta el siglo XIV fue absolutamente desigual. Durante la Edad Media, las obras de tema histórico natural se basaron fundamentalmente en los estudios realizados por Aristóteles, Nicándolo de Colofón, Dioscórides, Galeno, Plinio y otros autores de la antigüedad clásica grecoromana. Estos conocimientos se enriquecieron posteriormente con las aportaciones de varios médicos islámicos como Races, Avicena o Ibn Muldan. A partir del siglo XI, estos saberes fueron asimilados en Europa gracias a las traducciones del árabe que se realizaron en ciudades como Salerno y Toledo. El realismo de las imágenes se mantuvo prácticamente inalterable en las ediciones de época tardantigua debido a la gran influencia de los artistas bizantinos en Occidente. Esta similitud o fidelidad al original o arquetipo fue perdiéndose progresivamente en las copias que sucedieron durante la Alta Edad Media. Se debió al alejamiento del natural. Su imagen dependía, por tanto, de la interpretación más o menos acertada del ilustrador. A partir del siglo XV, los estereotipos y las figuras convencionales fueron abandonándose gradualmente. La antigua iconografía fue sustituida por pinturas de carácter naturalista que ponían de manifiesto el conocimiento científico moderno basado en la observación y copia del natural y la recuperación de algunas ilustraciones del periodo clásico. Es el llamado renacimiento del naturalismo que manifestaron al tiempo pintores de Italia, Alemania, Holanda, Flandes o Francia fundamentalmente perceptible en el arte de las miniaturas pero también en retablos, cuadros y otros tipos de pintura. Mencionamos, por ejemplo, y vemos, a Giovannino de Grassi, Pisanello, Van Eyck, Van der Goeys, Bellini, Leonardo, Eduardo, Obrero. Entre las expresiones que confirman la necesidad de la imagen en estos ámbitos del saber escogemos la del botánico inglés John Wright cuando dijo que ver una historia de las plantas sin figuras es como un libro de geografía sin mapas. O la del gran anatomista, comparado y paleontólogo, Josh Kivier, comienzos del siglo XIX, que afirmó que sin el arte del grabado la historia natural y la anatomía, tal y como existen hoy en día, habrían sido imposibles. Aunque quizá, como muchos sabrán, el mayor y más temprano reconocimiento a la labor de los ilustradores y grabadores de un tratado científico lo tenemos en la historia de las plantas de Leonard Fuchs en su edición original latina de 1542 cuando generosa y excepcionalmente fueron incluidos al final a página completa los retratos del pintor, dibujante y grabador bajo sus nombres completos y la labor desempeñada. En la producción de grabados o litografías de cualquier tema fue fundamental la labor del pintor o el dibujante y su acierto a la hora de representar el tema. Aunque hubo algunos artistas destacados capaces de desarrollar ambas tareas lo habitual es que el trabajo se realizase en colaboración. En la mayoría de las ocasiones el autor de la matriz debía ajustarse con su pericia técnica a la imitación o reproducción del modelo diseñado por otro autor. La mayoría de las obras impresas en los siglos XV y XVI se ilustraron con entalladuras a partir de entalladuras o grabados en relieve sobre madera cortada a la fibra de distinta calidad aunque se mantuvo la técnica en obras posteriores por su facilidad de impresión junto al texto. Pese a que el grabado en hueco sobremental se practicaba desde 1440 hay ejemplos de estampas sueltas fundamentalmente juegos de naipes que tienen como motivo animales o plantas realizados por grabadores alemanes como el maestro del juego de cartas el maestro E.S. Martin Schnauer o Israel Van Mekenen pero no fue hasta mediados del siglo XVI cuando comenzó a incorporarse progresivamente al libro ilustrado. Son figuras de apariencia lineal primero aburril y después combinado con agua fuerte que además de ofrecer mayor claridad y precisión permitía la representación de detalles más pequeños. Esta mejora técnica coincidió en el siglo XVII con el desarrollo de las investigaciones microscópicas en el campo de la anatomía y otras ciencias. Durante los siglos XVII y XVIII el estudio y difusión de la historia natural y la medicina fueron respaldados por el uso de ilustraciones obtenidas mediante distintas técnicas de grabado en hueco incluidos sistemas de puntos o tonos y procedimientos de coloreado con elevado grado de perfección. Por ello en la cintura siguiente todavía se llevaron a cabo algunas obras con grabados en hueco de gran calidad pese al excesivo gasto económico y de tiempo. A partir del segundo y tercer siglo XIX la mayor parte de los grandes saldas científicos se editaron con ilustraciones realizadas con la técnica litográfica o sistema planográfico sobre piedra. Fue un método revolucionario que ofrecía facilidad y rapidez de ejecución además de la reducción del precio y multitud de posibilidades en los tipos de representación. En este mismo periodo la litografía compartió su dominio con la silografía contra fibra o grabado en reliever sobre madera cortada la testa. Esta era más económica y se destinó principalmente a los manuales de ciencias con cientos de figuras en negro de menores dimensiones. En diferentes etapas obras y técnicas se conocen casos peculiares de colaboración entre artistas destacados y científicos en la elaboración de libros ilustrados. Se perciben contrastes de calidad ejemplos de originalidad muestras de plagios iniciativas técnicas arcaísmos influencias estilísticas estampas de diferentes dimensiones y con distintos fines. Resulta complejo escoger entre miles de obras sin dejar piezas de interés. He optado por seguir un orden técnico y cronológico en los tres ámbitos científicos escogidos botánica zoología y anatomía. Comenzaré por la entalladura y me voy a evitar al margen de este esquema que explica el procedimiento para obtener la matriz y la estampa resultante porque esta tarde hay una conferencia que precisamente se dedica a explicar las cuestiones técnicas de los tres grandes procedimientos más allá de la serigrafía que también se ha mencionado. Durante los últimos años del siglo XV las limitaciones técnicas de los primeros impresos produjeron toscas figuras tomadas de los manuscritos bajo medievales muy alejadas del naturalismo de la pintura italiana y holandesa coetánea cuyos ejemplos hemos visto en pantallas anteriores. En el último cuarto del siglo XV un ejemplo claro de esta falta de precisión lo constituyen las estampas del Herbarium de Apuleyos platónicos editado en Roma en 1481 también del libro de naturaleza de Conran von Megenberg conocido como Puig de Natul de 1481 del Latin Herbarius publicado en Maguncia por Peter Sheffre en 1484 el Hermann Hermann Herbarius o Gard der Hedgehoggade jardín de salud también editado en Maguncia por Peter Sheffre en 1485 y que fue obra científica de Johannes de Cuba y también del Hortus Sanitatis una nueva versión latina más completa editada por Jacob von Meidenbach también en Maguncia en 1491 son lineales rudimentarios elementales pese a la ayuda de la iluminación de algunos ejemplares y llenaron con una calidad semejante los herbarios impresos hasta el primer tercio del siglo XVI aquí tenéis una comparación lineal que permite observar la diferencia entre la edición editada por Sheffre en 1484 en la edición de un herbario en latín respecto a la edición alemana de 1485 la razón de la mejora del aumento de la calidad de las imágenes fue la labor del pintor que se encargó de diseñar todas las ilustraciones previas a la generación de las entalladuras fue probablemente Erhard Reuwitz el mismo ilustrador que había colaborado con Bernan Borberi de Mag en la prevención a Tierra Santa en 1486 que decir de Peter Sheffre para los que trabajamos en el mundo del grabado de la imprenta fue el calígrafo de origen y preparado en caligrafía y geometría competidor de los Hebreu Gutenberg en el pleito de la primera imprenta que se asoció con el prestamista Johan Fust y casó con su hija y a partir de ahí todo comenzó su labor editorial continuó con bastantes aciertos y con muchas obras de interés os muestro una selección de algunas piezas de ese trabajo donde se ven las características de estas estampas iniciales realizadas mediante entalladura y con la iluminación con pinturas al agua sobre los ejemplares impresos de texto tipográfico la diferencia cuando observamos algunas de las páginas con las ilustraciones en negro es bastante evidente la imagen del castor o la figuración humana al tratarse de obras pensadas para la mejora de la salud y que tienen por supuesto todas las recetas y los consejos para la cura de diferentes enfermedades este es el ortusanetatis de Jacob von Meidenbach de Maguncia 1591 estamos en un centro importantísimo editor e impresor y fijaos hablamos de centenares y centenares de estampas que han sido incluidas en forma de ilustración iluminadas a mano tratando de acercarse a la apariencia real tanto de animales como de plantas como se ven estos ejemplos el arcaísmo en las ilustraciones se mantiene por ejemplo en la historia general de las indias occidentales de Gonzalo Fernández de Oviedo Sevilla 1535 dentro de la denominada fase de primeras descripciones de las especies americanas solo echar un vistazo al nivel de estas piezas realizadas a partir de lo visto o de lo conocido en esas primeras visitas a territorio americano nos señalan una limitación clara y una tosquedad en la representación de los ejemplares fundamentalmente en los animales esta iguana o este manatí que figuran a la derecha como es sabido durante el renacimiento y es que estamos hablando de fechas próximas la obra anterior era de 1535 y estos dibujos de Durero son de 1526 las plantas desempeñaron un papel fundamental dentro de la sociedad europea por ser el principal medio terapéutico contra las enfermedades el conocimiento de sus virtudes era tan importante como reconocer su aspecto y sus características en la primera mitad del siglo XVI el número de publicaciones de tema vegetal acompañadas de ilustraciones aumentó notablemente sin embargo el desarrollo de la iconografía botánica no fue homogéneo las estampas de las obras de Otto Braunfels Herbarumbi Bacones Estrasburgo 1530 y Leonard Fuchs Historia Styrbium Basilea 1542 por ejemplo fueron totalmente innovadoras al reproducir con asombrosa exactitud las plantas tomadas del natural en la obra de Brunfels este autor maguntino las ilustraciones retratan ejemplares únicos con todas sus particularidades e imperfecciones sin tener aún la idea de ofrecer la representación típica o ideal de una especie determinada el pintor ilustrador fue Hans Beidich próximo a durero Burgmeier Bob Baldwin ha sido colaborador con el grabador Josh Denegger se conservan las acuareles originales en el Instituto Botánico de la Universidad de Berna y tenéis la comparación de la pintura de Hans Beidich con la ilustración correspondiente pintada en el libro editado en 1530 entre las libertades que se tomó el encargado de grabar las entalladuras destaca la reducción de los tallos con la finalidad de ajustar la figura a la correspondiente página de empresa aquí tenéis más ejemplos de la misma obra ejemplares en negro y los iluminados y la comparación de algunas de las especies a página completa que permiten ver la calidad del trabajo y como la confianza en la pintura y en la iluminación puesto que las líneas diseñadas sobre la matriz en madera dejaban los límites y los bordes para que la pintura y el color diesen el resultado definitivo totalmente distinto fue el trato hacia las ilustraciones y los artistas demostrado por Leonard Rux en su tratado sobre las plantas de 1542 donde invirtió 31 años el trabajo fue realizado como era habitual por un equipo de varios artistas el dibujante fue Albert Meyer que reprodujo con fidelidad los ejemplares que el autor le proporcionaba Henrik Furtmauer se encargó de copiar los dibujos en las tablas de madera y Bate Rudolf Speckl grabó las matrices de la obra la inclusión de sus retratos en la edición original latina en 1542 los grabados fueron realizados en tamaño folio sin las sombras artificiales que los dibujantes contemporáneos empleaban con frecuencia para adornar la imagen tenemos el retrato del propio Fuchs al inicio de la obra publicada impresa la apariencia del trabajo de Fuchs en este libro de dimensiones importantes y con la calidad de las ilustraciones que la acompañan también destaca cuando las vemos sueltas independientemente del texto o estas otras donde vemos las representaciones y donde efectivamente se observa algún tipo de limitación en raíces en tallos incluso a la hora de adaptarse al marco rectangular del propio objeto que es las hojas o páginas del libro los artistas utilizaron su destreza para idealizar las plantas buscar la simetría y al mismo tiempo conseguir retratar los caracteres típicos encontrados en cada especie cada planta fue tratada como una totalidad y por ello no se dudó en incluir en una misma ilustración el ejemplar en flor con su fruto o con distintas variantes saliendo de una misma raíz se intenta también conseguir una mayor claridad descriptiva por lo que las líneas son muy finas para facilitar el corredado a mano y se evita también el sombreado los problemas plantados por Plinio empezaban a resolverse aquí tenéis la imagen final que antes he mostrado donde se homanajea a los artistas que han participado en la creación de este libro pese a los importantes cambios que hemos visto se mantuvo una cierta distorsión y arcaísmo en la representación de los árboles y también en las copias plagios e imitaciones que estas obras de Gruff y Schick y Fuchs tuvieron décadas después incluso siglos posteriores este es el ejemplo de una edición resumida de la obra de Fuchs a partir de un trabajo publicado en francés en 1549 el autor de la traducción es Juan de Jaraba se publicó en Amberes lugar también destacado dentro del mundo de la imprenta en 1557 es evidente que se alejan en parte a las grandes ilustraciones que hemos visto en el original de Fuchs aquí tenéis la comparación de esa edición francesa donde se observa simplemente la diferencia del texto en una lengua u en otra utilizando las mismas matrices para producir el libro otro de los grandes trabajos importantes realizados a partir de la grabación de entalladuras que dieron lugar a ilustraciones en libros sobre tema botánico vegetal es el de Pietro Andrea Mattioli este médico sienes autor de una edición de la materia médica de Dios Corides y su trabajo sobre materia médica fue enormemente traducido ampliado versioneado en el siglo XVI y en años posteriores Mattioli fue médico personal de la Churique Fernando II de Austria en Praga y allí colaboró por primera vez con Giorgio Liberale un artista italiano también de la corte imperial Liberale diseñó más de 500 ilustraciones pequeñas para la primera edición latina del texto de Mattioli que fue impresa en Venecia por Vincenzo Valgrisi en 1554 Liberale también diseñó casi 600 ilustraciones grandes que aparecieron en la edición veneciana en latín de 1565 los grabados fueron realizados por Volham Meyerper un impresor de libros y grabador de Mason quien en 1550 recibió un permiso especial para realizar este trabajo las matrices de madera de Peral fueron muy reutilizadas hasta el siglo XVIII incluso por Duhamel de Monceau centenares de ellas se vendieron en el siglo XX y se encuentran dispersas en varias instituciones aquí tenéis algunas de las imágenes que nos muestran la apariencia de esas matrices de madera con el grabado en relieve y la estampa resultante en papel para ver la apariencia el problema de tener que ajustarse regularmente a un espacio provoca una distorsión de las formas y una confusión de escalas que iban a aumento dependiendo del tamaño en el libro de Fuchs los dibujos de las plantas se sirvieron de modelo al grabador estaban coloreados mientras que para Mattioli los modelos al parecer fueron en negro y por tanto a la hora de plasmar los colores en las ediciones iluminadas no fueron tan acertados ni tan reales la evolución reflejada en estas ilustraciones no siempre tuvo continuidad veremos seguimos con Mattioli la calidad de sus imágenes aunque claramente se observa esa fórmula de encuadrarse casi cuadrangular o rectangularmente en algunas de las especies en el entorno en blanco que había dejado el texto tipográfico hablando de arcaísmos y hablando de limitaciones tenemos las estampas de las plantas debuchadas al vivo que Cristóbal de Acosta incluyó en su tratado de las drogas y medicinas de las indias orientales en 1578 distorsionó las formas naturales al ajustarse de manera excesiva y sin necesidad al marco rectangular de la matriz así a pesar de dedicar una página completa a cada planta el dibujo principalmente de los árboles mantuvo el contorno rectilíneo que se le dio en el grabado aquí vemos dos de los ejemplares la no de moscada o la pimienta negra pero también aparece representación de la palmera y aprovechando la palmera la presencia de ese elefante acostado a su tronco y continuando con arcaísmos llevados a un extremo mayor los primeros estudios científicos recuerda que hemos hablado de las primeras aproximaciones primeros estudios científicos de las plantas americanas realizados entre 1560 y 1570 se ilustraron a partir de entalladuras aún más primitivas la edición de la obra de Nicolás Monardes historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras indias occidentales tiene ilustraciones de distintas dimensiones que ocupan lugares muy desiguales en el texto aparece la primera representación impresa de la planta del tabaco que preside la segunda parte de la obra hay también algunas otras de tamaño mayor como este ejemplo de encubertado o armadillo que aparece a la derecha de forma bastante arcaica se utiliza ese recuadro de línea que todavía limita más el espacio de las especies mostradas y representadas en este libro en cuanto a la ilustración zoológica las representaciones aparecidas en muchas de las obras ya mencionadas hay que añadir algunas monografías y enciclopedias sobre animales el caso de Pierre Bellon autor de numerosas obras entre 1551 y 1555 realizadas a partir de entalladuras con ilustraciones en la mayoría de los casos que fueron iluminadas en cada uno de los ejemplares impresos y destacamos el trabajo sobre las historias animales de Conrad Gessner cuatro volúmenes de 4.500 páginas Gessner combinó datos de fuentes antiguas Antiguo Testamento Aristóteles Plinio folclore vestiarios medievales agregando sus propias observaciones y todas aquellas que pudo conocer a partir de sus contactos con una red de naturalistas de Europa con quien llegó a establecer una especie de chat mucho más lento que los actuales para determinar alguna descripción o alguna atribución de especie se ilustró con estampas iluminadas a partir de entalladuras fue conocido por su representación precisa de muchos animales pero también por incluir muchos ficticios estamos hablando de 1551 a 1558 aquí tenéis armadillo y león una representación de león que se puede incluso aceptar si lo vamos a comparar con otros posteriores pero también Gessner incluye el unicornio tan real como todos los imágenes incluyó como no algunos de los animales cuadrúpedos que en ese momento habían tenido su papel o protagonismo en algún evento incluso público el elefante y el rinoceronte que Manuel I de Portugal hizo pelear y luchar pensando que iba a ser toda una fiesta y evidentemente el elefante no hizo ni caso y huyó del rinoceronte sin causarle ningún tipo de mal ese rinoceronte creo que para todos es perceptible es visible y se sabe la procedencia sí es el dibujo el dibujo no del natural sino a través de la descripción y de un pequeño boceto que Durero realizó de ese rinoceronte que llegó que iba a llegar llegó a Europa a Portugal desde la India y que desgraciadamente cuando fue o iba a ser regalado al Papa León X en la embarcación hubo un naufragio y el rinoceronte falleció murió su piel fue rellena de paja y no se sabe muy bien dónde acabó hoy no tenemos conocimiento pero sí tenemos la representación de oídas que hizo un magnífico pintor y retratador de especies naturales como Durero lleno de fallos fijaos por ejemplo en el minicuerno que surge en la parte superior del animal Gessner Durero tenemos Philip Gall que retrata sí directamente una imagen del rinoceronte indio que fue regalado a Felipe II en 1570 y que Philip Gall sí que pudo ver de natural y que muestra una apariencia bien distinta no creo que fuese todo que estuviese mejor conservado en su físico de acuerdo con los golpes que se supone que debió llevarse en las embarcaciones en el tránsito de la India a tierras europeas y en la parte inferior he querido mostrar la comparación con la otra estampa que tenemos del rinoceronte de 1515 realizada por Burmayer y que sigue más o menos las pautas de las realizadas por Durero Durero había sido capaz de hacer pinturas como esta con el caso del rinoceronte no podemos destacarlo como un ejemplo y a pesar de toda la influencia que ha tenido en la iconografía posterior incluyéndose en algunas enciclopedias zoológicas incluso hablando hoy en día de la gran calidad de esa imagen o de esa representación esto si está hecho por parte de Durero del natural cogiendo e imitando todo lo que veía y podía observar de cada especie medio siglo después a la obra de Gessner tenemos el trabajo de Luis Aldrobrande Aldrobrande la pronunciación es algo compleja Aldrobrande esta ornitología editada en Bolonia en 1599 y 1603 luego tuvo ediciones póstumas de otras obras dedicadas a animales cuadrúpedos insectos a peces reunió un gabinete de curiosidades espectacular con 7000 ejemplares a finales del siglo XVI quien apoyó artísticamente a Aldrobrande nada más y nada menos que artistas como Giacomo Ligocci perteneciente a la pintura de corte del gran duque Francisco I de Medici en Florencia pero también otros autores como Neri o Spinn autores que ayudaron a que las representaciones realizadas a partir de entalladuras en la obra de Aldrobrande tuviesen ese parecido con el natural esta imagen del cárabo o del murciélago así lo indican y estas son algunas de las pinturas conservadas de Ligocci y su calidad a la hora de mostrar la representación de la naturaleza vegetal o animal con algunas especies que he querido escoger respecto a la ilustración anatómica durante el último tercio del siglo XV siguiendo la doctrina científica imperante se mantuvo un esquematismo morfológico semejante al desarrollado en las figuras de los maruflitos bajo medievales predominan las entalladuras y las más tempranas que sirvieron para ilustrar los libros o la obra en las primeras ediciones del Fasciclur Medicinae publicado en Venecia 1491 1493 por Johannes de Quetan no es una ciudad ajena al mundo de la imprenta ni mucho menos es precisamente uno de los focos más importantes de la buena impresión y buena edición de grabados ilustraciones y libros en esos últimos años del siglo XV y a pesar del arcaísmo en las imágenes desde el punto de vista científico de este trabajo de Johannes de Quetan heredero de la información o del conocimiento medieval existe un atractivo en la finura y en la representación estilizada y cuidada de sus imágenes aquí podemos ver una comparación de la edición de 1491 respecto a la del 93 dos años de diferencia la misma estampa que representa los mismos aspectos y cómo realmente se produce un cambio muy notable entre la figura de la izquierda respecto a la derecha con un pequeño avance que deja atrás algunas de las ideas bajo medievales Venecia más allá de la representación de tema anatómico aunque se esté produciendo una disección aunque se esté hablando del entorno de médicos o de sanación la arquitectura la perspectiva el fondo las indumentarias la propia composición anatómica de las figuras pertenecen a un nivel muy elevado del arte veneciano del momento hay otras obras también editadas en Venecia y que tienen un tema dedicado a cirugía que también muestran esa dicotomía esa separación entre el arcaísmo respecto al tema científico y la presencia de imágenes que tienen un nivel artístico interesante las primeras estampas anatómicas naturalistas sacadas directamente de la observación del cuerpo humano se emplearon en las obras de Berengario de Carpi representante destacado del galenismo humanista en Bolonia 1521 y 1523 realizó dos publicaciones a partir de entalladuras de calidad artística y anatómica diversa contrastan con el carácter especulativo de las ilustraciones precedentes también aparecieron grabados de estilo similar en otras obras posteriores francesas como las de Charles Stien os muestro una serie de esas imágenes que acompañaron y que evidentemente ya están detrás de la observación directa natural producida mediante disecciones de cadáveres humanos y el dibujo tomado directamente de él que se plasman en matices y en los tratados impresos este es otro de los libros que os comentaba Charles Stien una publicación en París de 1445 ilustraciones interesantes realizadas por el dibujano Etienne de la Rivière y que fueron grabados por Jean Mercure Jolat que es el mismo grabador que hizo la edición francesa de Andrea Alciato en 1536 los ejemplos y la evolución artística si no tanto científica de estas imágenes respecto a las anteriores se ha recordado que con los artistas del renacimiento se inició el interés por el estudio objetivo de la naturaleza desde entonces el conocimiento científico del cuerpo humano se convirtió en un requisito fundamental para el aprendizaje artístico que fue alcanzado de formas diversas los artistas de mentalidad más avanzada fueron incorporando al saber anatómico los fundamentos de su trabajo paralelamente al proceso de institucionalización de la práctica regular de disecciones de cadáveres humanos al servicio de la enseñanza anatómica iniciado en la Universidad de Bolonia a partir del siglo XIII sí siglo XIII los primeros fueron Donatello Paulo Uccello Ciro de la Francesca Andrea del Castaño y otros italianos de la primera mitad del siglo XV que asistieron como espectadores durante la segunda mitad de la centuria varios pasaron a practicar disecciones entre ellos Antonio Poilagliolo Loca Signorelli Andrea Manteña Andrea Berrocchio y su discípulo Leonardo da Vinci que se formó bajo la dirección de Marco Antonio de la Torre profesor de anatomía de la Universidad de Pavia la historia de la anatomía y de la iconografía anatómica entraron en una nueva época con la obra de Andrea Vesalio de Humani Corporis Fabrica Libri Septim publicado en Basilea en 1543 Rompe con el galerismo anterior explicaciones basadas en la observación de cadáveres descripción de las formas de las partes del cuerpo humano separada de sus funciones idea descriptiva estética y arquitectural concibiendo el cuerpo humano como un edificio de ahí el nombre de la obra más de 300 estampas de enorme calidad científica y artística aquí tenéis el ejemplo de la portada en negro y la coloreada con un destinatario de lujo pero aquí tenéis también la obra abierta con unas dimensiones muy notables una de las grandes obras ilustradas de matónico de toda la historia y que además incluye cuestiones artísticas y anatómicas de gran valor la obra fue realizada por un equipo de artesanos venecianos incluidos por el maestro Tiziano que copiaron su verdadera maestría en dibujos preparatorios se atribuyen en concreto a su discípulo Jan Estefan Van Kalkar las ilustraciones del libro de Vesalio son descripciones científicas puras representaciones objetivas modernas realizadas por artistas venecianos de primer rango que sin embargo no dudaron en dotar a las figuras de un área dramática y disponerlas en posturas algo exageradas han sido plagiadas e imitadas en muchas ocasiones a lo largo de los siglos como indica el propio Vesalio en su libro las ilustraciones de la fábrica también fueron aprovechadas por pintores y escultores para completar su formación y así lo hizo entre otros Pedro González de Sepúlveda en 1773 en apoyo a la institución de la observación directa de natural que no todo el mundo era capaz de aguantar y resistir visual y a través del olor irresistible de esas disecciones la copia ensanguina de Pedro González que se encuentra se conserva en el Museo Nacional del Prat el primer texto anatómico impreso destinado a los artistas fue el del español Juan de Arce y Villafañe titulado de varia conmensuración para la escultura y arquitectura formado por varios libros tiene más de 300 estampas la comparación de estas ilustraciones que ahora les muestro que trabajaba temas muy distintos de proporciones de huesos de músculos pero también de animales y de otros aspectos del ámbito artístico su comparación de estas obras realizadas a partir de entalladuras con la edición de 1806 encabezada por Asensio en Madrid en 1806 nos demuestra la diferencia notable desde el punto de vista técnico y del conocimiento científico aquí se usaron planchas de cobre con una doble estampación una en negro y otra en sanguina para producir esa superposición calculada de la parte de esqueleto óseo y una parte de la musculatura en la primera mitad del siglo XVII todavía se ilustraron algunos textos científicos a partir de grabados en relieve sobre madera aunque esta técnica quedó pronto relegada a motivos ornamentales o imágenes muy pequeñas un ejemplo extraño es el de el tratado de fisionomía de Giovanni Batista de la Porta en cuya edición de 1586 de la izquierda utiliza estampas producidas a partir de grabados en hueco y en la de 1601 realiza esas mismas ilustraciones a partir de trabajos con madera y entalladura como se puede observar en su diferente apariencia el avance de los sonidos científicos especialmente de los microscópicos Lee Wenhuk Spammerlam Malpighi Greu y otros en la segunda mitad del siglo XVII necesitaba el apoyo de una nueva técnica de grabado capaz de mejorar resultados de la entalladura el nivel y la minuciosidad de detalles en el desarrollo de la ciencia requería que se requería un grabado en hueco sobre metal cuya utilización fue aumentando de forma progresiva durante los siglos XVI y XVII nuevamente reduzco y apenas hablo de la cuestión técnica del procedimiento en hueco porque se nos hablará esta tarde simplemente indicar que hay distintos tipos de clasificaciones que atienden a si se utiliza un sistema directo seco o manual con herramientas o si se usa un método basado en ácidos por tanto indirecto y húmedo que cambia claramente la apariencia del resultado y una clasificación que va en razón del uso de la línea o de efectos pictóricos ya sea con puntos o con matices o tonos agua tinta manera negra etc. Las primeras estampas producidas mediante grabado en hueco conservadas y hidratadas corresponden hacia el 1440 estas estampas sueltas comenzaron a desarrollarse durante la estudiante del siglo XV principalmente en Alemania tuvieron una utilidad que no tenía una aplicación directamente científica y hemos mencionado ya los juegos de cartas de este maestro donde animales y plantas están presentes también Martin Sonauer en el uso de sus estampas realizadas a Buril con este grifo también nos muestra una imagen animal en una fecha de torno a 1480 bastante temprana hasta casi un siglo y medio después no aparece la primera obra impresa ilustrada a partir de calcografías de tema botánico el libro de emblemas de camerarios no lo he traído puesto que el asunto o el tema desarrollado no toca la cuestión científica como finalidad primera el pequeño dos años después en 1592 Fabio Colonna publicó en Nápoles la obra Fitobassamus Siveplantarum que estaba ilustrada con 36 estampas a partir de grabados en hueco sobre metal abiertos al agua fuerte previo dibujo del propio pintor aquí tenéis la imagen y la obra con un retraso evidente y muy notable pero es la primera imagen impresas a partir de grabados en hueco en libros dedicados a temas botánicos en muy poquito tiempo porque esto ya es 1613 destacamos el Ortus Eistetensis de Basilius Bessler fue una revolución en la ilustración botánica se representaron próximas al tamaño natural esta es la portada coloreada me gusta ponerla pero hay que fijarse en el libro y en su apariencia Bessler contó con la asistencia de su hermano y un grupo de dibujantes y grabadores alemanes incluyó el pintor Sebastián Sedl y el grabador de asburgo Volkan Killian el coloreado experto recayó en la empresa familiar de George Mack en Nidenberg en la edición de 1640 debido al mal resultado de la primera edición se dejó en blanco el verso de las hojas con ilustraciones para evitar que se traspasase y se viese o molestase el texto tipográfico el trabajo se publicó por primera vez en 1613 consistía en 367 estampas a partir de grabados en cobre con un promedio de tres plantas por página de modo que se representaron más de un millar de especies la primera edición se imprimió con 300 copias que tardaron cuatro años en venderse no es de extrañar el libro fue impreso en grandes hojas de 570 por 460 milímetros hubo dos versiones la de blanco y negro que costaba tenía un texto descriptivo imágenes en negro y costaba 35 florines y la edición de lujo solamente con imágenes todas a color y que se vendía por 500 florines para hacernos una idea de la cantidad o la cifra Verde se había comprado una casa en el mejor lugar de Nidenberg que le había costado 2.500 florines como 5 libros a color casa en el mejor lugar la zona más noble de Nidenberg aquí tenéis imágenes de esta gran obra en negro que evidentemente pierde el valor artístico que no el científico y en este caso el ejemplar a todo color de esas ediciones de lujo donde se muestra el acierto en la ilustración de este trabajo durante el siglo XVIII la mayoría de las ilustraciones botánicas emplearon la técnica mixta de agua fuerte y buril cuya calidad fue creciendo con el paso de los años la influencia del barroco se aprecia en las recargadas portadas de algunos libros plagados de temas alegóricos y simbólicos la flora española de José Ker tiene ilustraciones que representan con claridad las características fundamentales de cada planta por tanto a pesar de pertenecer a la época preliniana está en un nivel de ciencia bastante más salvado arrinconando y abandonando las dinámicas del siglo anterior fue realizada por Hipólito Ricarte el graduado valenciano en su dibujo y su grabado el considerable crecimiento de los estudios botánicos y los descubrimientos aportados por las grandes expediciones españolas a América tuvieron un apoyo fundamental en el graduado calcográfico grandes matices una grandiosidad de precisión de detalles los naturalistas que participaban en las expediciones botánicas a América como la realizada por Hipólito Ruiz y José Pagón junto a Joseph Donbey sobre la flora de los reinos Perú y Chile 1777-1788 fue impulsada por Casimiro Gómez Ortega llevaron consigo varios artistas en este caso los pintores Isidro Gálvez José Brunete y Francisco del Pulgar dibujos y pinturas a tinta y acuarela de más de 2000 plantas que se conservan afortunadamente en 12 tomos en el Jardín Botánico de Madrid tenían como destino el estudio preciso de las especies y por supuesto su paso al grabado para poder difundir su contenido no todos tuvieron la misma suerte Sese y Mociño Mala Espina o Félix de Azara quedaron con sus proyectos de expedición estudio y creación de pinturas retargados retrasaron enormemente por ni siquiera eso la publicación de sus trabajos en la real calcografía se produjeron organizaciones de grupos de grabadores para poder llevar adelante estos proyectos enormes en número en cantidad y en tiempo la flora peruviana chilensis llegó a publicarse el tomo de introducción el protolomus 1794 y los tres primeros volúmenes del 98 99 y 1802 con más de 400 estampas era complejo discutido el proyecto de ilustración hay muchísima documentación que nos permite ver todo lo que surgió alrededor de esto hay figuras esenciales como el valenciano José Rubio director de la sala de dibujo de la Real Casa de los Desamparados que acabó siendo apartado en los años 90 y destinado a la Real Fábrica de Porcelana para no seguir impidiendo el avance del trabajo pero también había propuestas de Francisco de Paula Martí el inventor de la tarigrafía de Manuel Rodríguez o del propio Juan Bautista Brú aquí tenéis un ejemplo de estampa en negro y estampa a color y aquí la pintura de Brunete pintada a la acuarela y un ejemplo de la misma especie del resultado estampado e iluminado en el tratado de la flora peruviana demostrando la similitud y la cercanía en el resultado conseguido a veces la reproducción de algunos temas botánicos permitió el empleo directo de un determinado color distinto al negro en el proceso de estampación esto ocurre por ejemplo en la obra de Francisco Javier Balmis sí, el mismo del proyecto filantrópico de la vacuna contra la viruela que publicó una demostración de las eficaces virtudes en las raíces de dos plantas de Nueva España especies de ágave y de begonia para la curación del vicio venerio y escrufuloso en 1794 su trabajo lo que incluyó fueron dos especies americanas coloreadas utilizando dos procedimientos por un lado impresión en verde y en rojo e iluminación con pinturas al agua del resto de la playa la combinación de varias técnicas calcoláficas era un hecho en el siglo XVIII y se mantuvo durante el siglo XIX pero requería del grabado de tonos o de matices que antes he comentado el uso de la tinta de color en los procedimientos obtuvo magníficos resultados el agua tinta fue el procedimiento protagonista de muchos de los grandes saldas botánicos coloreados de la primera mitad del siglo XIX como es el caso de este de José Roques fitografía medical historia de sustancias heroicas de Poisson se empleó solo combinado con el punteado para conseguir distintos matices como sucedió en ocasiones la poligromía se obtuvo mediante la estampación y la iluminación a mano del resultado de la estampación fueron dibujadas y grabadas por Edward Huckart uno de los grandes grabadores que hizo ensayos sobre el grabador en acero y otros inventos son máquinas para tratar de resolver el grabado de los celajes fondos de retratos etc. os muestro un ejemplo de esta obra de Roques y otro ha aumentado para ver la calidad de esas imágenes que son estampadas y pintadas para acercarse con la pretensión de imitar el natural la obra más antigua de contenido científico zoológico fue producida a través de un grabado en hueco en la obra de Hipóliteo Salviani en 1554 el principal artífice de las ilustraciones fue Bernardo Aretino mientras que Nicolás Beatrice se encargó de grabarlo a Buril aquí tienes un ejemplo de nuevo que nos permite comparar la imagen en negro respecto a la imagen en color iluminada de la misma obra en el siglo XVII Johannes Joston realizó una historia natural en cinco volúmenes probablemente la gran enciclopedia zoológica de la edad moderna más de mil páginas 248 estampas 2.859 imágenes de cuadrúpedos aves peces insectos serpientes dragones se habían realizado grabados en cobre en el taller de Mazaus Merian en Basilea el padre de Ana María Sibila Merian esto hay que recorrerlo de vez en cuando pero los originales son principalmente de otras fuentes puesto que copió a Gessner y al Drobande aquí tenéis la portada de Johnston y una de sus estampas donde vemos la utilización todavía de animales fantásticos y reales a mediados del siglo XV y en cambio esa mezcla de imágenes de leones o de unicornios diversos en la parte derecha de la región ejemplo comparado de la estampa en negro y cómo ganan cuando se produce una buena iluminación en la época cuidada y tratando de acercarse al natural en España y en un caso similar de trabajos producidos mediante grabados combinando agua fuerte y buril destacamos la figura de Juan Montista Urú Juan Montista Urú fue el disecador del Gabinete Historia Natural de Madrid y fue el autor de este tomo este libro en dos tomos dedicado a la colección de animales y monstruos del gabinete a partir de las obras de los animales que él mismo había disecado era disecador taxidermista pero además era pintor dibujante y grabador y el texto el texto describe de manera científica los animales y aparecen representados con cierta dignidad las obras en la mayoría de las ocasiones firmadas fueron iluminados también con pinturas al agua cuadrúpedos aves animales del mar dos tomos con un total de 71 estampas 35 y 36 lo digo porque aparecen los numeritos en la parte superior si ven en la parte izquierda ese portospin no sé si el puntero nos lo deja ver ¿dónde está? ¿el número? aquí ¿no? se lee 77 ¿verdad? no es ninguna equivocación esto fue un hallazgo que en su día con la elaboración de la tesis doctoral tuve la fortuna de dar con un tomo depositado en el palacio real en la biblioteca real un tomo un tercer tomo yo vi tres asignaturas iba a consultar dos tomo uno tomo dos y vi unas asignaturas era el uno el tomo dos es un tomo exclusivamente de imágenes donde hay 106 estampas de la misma obra que no llegó a editarse o a publicarse en forma de libro pero que se conservan con la misma calidad de grabado y de iluminación con ejemplares como este que les muestro monstruos también había y no eran inventados era una ternera con dos cabezas que él mismo había disecado porque había llegado al gabinete de esta natural había un pollo de tres pies podía haber puesto una liebre una liebre no recuerdo qué malformación tenía el oso palmera y su comparación con la obra que en ese momento en España tenía más predicamento que fue la estrella natural traducida al castellano por cabijo del conde de Bifón fijaos la diferencia entre el oso palmera de Bru y el gran tamandúa no son la misma especie son próximas Bru decidió poner escala en pies para comprobar las dimensiones reales del ejemplar mostrado además intentó no distorsionar la imagen del animal con fondos ni con elementos que pudiesen equivocar al espectador en cambio en la estrella natural de Bifón como veis aparecen sobre distintos espacios y con fondos muchas veces imaginados y a veces totalmente alejados de la realidad el armadillo y esa imagen del cobertado quiero llamar la atención de estas tres piezas de la obra de Bifón dedicada al lopardo la leona y el león y especialmente el león que no sé si les suena este león fue grabado por Asensio Asensio Jimeno un grabado valenciano que participó y es realmente diferente al resto de animales tan diferente que fue sacado del detalle de la imagen de San Jerónimo de Durero que tenemos en esta estampa de 1514 y que copió tal cual en una obra perteneciente a de Brú tengo muchas cosas tengo peces iluminados una colección inédita de Sainz-Réguard que no llegó a ver la luz aunque sí que se vendieron ejemplares sueltos y también fue el autor de los dibujos y del montaje del famoso Megaterio que se encuentra en el hoy Museo de Historia Natural de Madrid sabía que el tiempo no iba a dar para ver todas las imágenes simplemente dentro del procedimiento en hueco quería mostrar la obra de Valverde que es la primera que se realizó que se hizo en castellano para beneficio de los especialistas médicos también los algebristas que eran los que soldaban y cuidaban los huesos en la época iba a hablar de Cristóbal Martínez al que podíamos dedicar una conferencia de varias horas solamente por lo que contiene imagen del microscopio escenas microscópicas proporciones anatómicas y una vanitas excelente de esqueletos cada uno con un atributo que puede ser interpretado como en su día pudimos hacer en el año 94 con una vanitas propia del barroco fijaos en los fondos en cómo la ruptura y la temeridad del tiempo azota las altas torres o cae sobre cipreses obeliscos y ataúdes abiertos el siglo XVII está lleno de obras realizadas a partir de calcografías el trabajo de Bilos excepcional está cargado de un barroquismo como esta escena del esqueleto que lleva el reloj de arena en su mano y el ataúd con el sudario pero también mezclado con microscopía con imágenes de la lengua y del análisis microscópico los plagios en esta época fueron tremendos con tan solo con tan solo en realidad no fue Londres fue Oxford con apenas 13 años de diferencia simplemente quitando el nombre del autor científico y del grabador original William Cooper publicó el mismo trabajo en Orson y va a hablar de Alvinus y de Rino de Clara también famoso de Big Dasir de Potier de Agotí quizá estos no son tan atractivos a la vista de quien no está acostumbrado a este tipo de imágenes pero simplemente para acabar viendo las imágenes litográficas a color de algunas de las obras más importantes del XIX como las de Cloquet fijaos la fecha 1825 la introducción Schoenefelder Múnich en Francia en los años 20 está comenzando la litografía y hay aldas litográficos como este de Cloquet que fue una obra excepcional y que culminó con el trabajo de Bourguerite con este gran aldas que sigue hoy utilizándose para el estudio de la anatomía en ediciones modernas y que para acabar de animales y de grabado no podía dejar de mencionar a Bewick y su invención de la silografía propiamente dicha de los grabados a contrafibra que usó en sus libros de animales y con esto y por finalizada más deprisa de lo que quería gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video